Hola, soy Roli Sampieri y les quería dejar para el programa Esencia Folclórica que conduce Ángel Blasi y Gustavo Martínez, esta semblanza sobre la figura, sobre la vida de un grandísimo músico que nos acaba de dejar, que lamentablemente ha fallecido el 4 de julio, que se llamaba Arturo Ceballos, guitarrista, ciudadano ilustre de la ciudad de Pergamino, que vivía aquí en la ciudad de Quilmes y que era docente de la Escuela de Música de Quilmes, aquí en la provincia de Buenos Aires. Arturo Ceballos, que fue en vida un eximio intérprete de la guitarra criolla, de esa guitarra yupanquiana, aun cuando también incursionaba en obras para guitarra, precisamente, él ejecutaba muy bien la obra Asturias, creo que de Albenis, y bueno, también fue quien se tomó la tarea, la enorme tarea, casi digamos titánica, de transcribir en papel, en CD, toda la obra de Yupanqui, pero transcribirla como para que cualquier músico, cualquier estudiante de guitarra, cualquier profesor de guitarra pudiera usar estas transcripciones como material docente. Una obra que sinceramente lo va a inmortalizar a Arturo porque fue el único que se tomó ese trabajo de investigar todo lo que significó y lo que significa Atahualpa Yupanqui para nuestra cultura nacional y popular. Arturo Ceballos, que era un hombre joven todavía, que lamentablemente fue víctima de esta plaga, de este bicho maldito del COVID, que tuvo un final que no se merecía porque el COVID es una cosa, y esto la gente debe entender, destruye a las personas, aun cuando se recuperan las secuelas que deja suelen ser muy dolorosas. Arturo, que hoy día 6 de julio va a recibir un homenaje en su ciudad, en Pergamino, de donde también era Atahualpa Yupanqui. Arturo, que compartí yo con él el escenario acompañando a una cantante extraordinaria como Mónica Junis, durante muchos años, y hemos estado en infinidad de recitales, que era un tipo que mientras tocaba iba enseñando porque llevaba la docencia en el alma y hacía mejores músicos a todos los que lo acompañábamos. Y por supuesto a los cantantes también porque los aportes que él hacía desde esa ciencia que es la música, bueno, eran fundamentales, eran aportes muy positivos para la vida musical de las personas que lo acompañaban. Que ha transitado infinidad de escenarios, que hizo muchísimas giras por Europa, en Alemania, en Francia, en Austria, y sin ir más lejos tenía pendiente, porque antes de que comenzara la pandemia ya tenía cerrada la gira 2020, que iba a abarcar casi 45 recitales en el viejo mundo, una gira que le iba a llevar alrededor de dos meses, y que luego se pospuso para el fin del 2020, para el verano, mejor dicho, europeo, pero bueno, después se complicó, porque se complicó aquí también, y se pospuso ya para el 2021, y cuando parecía que se iba a poder realizar en el 2021, bueno, llegó esta segunda ola, primero en Europa, luego en la Argentina, y luego le encontró la muerte a Arturo, y esa gira lamentablemente no se pudo hacer. Y para cerrar esta pequeña semblanza, que ni por asomo abarca toda la vida musical de Arturo y con la cantidad de gente que ha tocado, les quiero contar una pequeña anécdota de algo que sucedió, si mal no recuerdo, en el 2019, en ocasión de la presentación de Diego Flores, el tenor peruano, en el Teatro Colón, porque Arturo era un asiduo concurrente al Teatro Colón, le gustaba muchísimo, sobre todo le gustaba muchísimo Beethoven, pero en esta ocasión que concurrió a escuchar a Diego Flores, que el repertorio de Diego Flores eran áreas, y bueno, era música clásica, aun cuando Diego Flores también a veces incursiona en la música latina, Diego Flores cerró su espectáculo queriendo homenajear a Buenos Aires, desde el Teatro Colón y quería cantar un tango. Y claro, como él mismo lo explicó ahí en el escenario, no tenía guitarrista, y entonces pidió al público si alguien del público lo podía acompañar. Y Arturo, muy solicitamente, se ofreció a acompañarlo. Y cuál fue la sorpresa para Diego Flores, que se sintió tan cómodo con el acompañamiento, al punto que en un momento, cuando terminaba el recital, le manifestó a Arturo Ceballos, que ya tenía guitarrista para cuando volviera a Buenos Aires y quisiera cantar un tango. Ese era Arturo Ceballos, un tipo talentosísimo, un músico excepcional, y yo como su amigo personal y como su compañero de escenario, durante mucho tiempo acompañando, como decía anteriormente, a Mónica Junis, hoy lo quiero traer al recuerdo para que su figura entre en el Olimpo de los grandes cultores de nuestra música nacional y popular. Muchas gracias.